Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Aquí estamos. Seguimos. Seguimos. Francisco Álvarez Martínez dice, Germán Martínez, que pertenece a una dinastía. Estábamos preguntando cuándo Francisco Álvarez hay en su familia. Se pueden quedar sorprendidos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Un placer. ¿Cuánto Francisco Álvarez? Bueno, yo pienso que el encargado de mantener el conteo es mi tío Pancho, pero yo creo que es Francisco Álvarez Valdés. Yo creo que andamos ya por los doce, trece. Por los doce. Yo soy como el séptimo y mi hijo yo creo que es el once. ¿Cuántos abogados? Cuatro abogados. Cuatro abogados. Yo tuve el privilegio de trabajar con tu abuelo, don Francisco Álvarez Castellanos, una estrella de periodista, un hombre valiente que en 1965 dirigió periódico Patria, eso me lo recordó Felipe Ciprián, me dijo, mira, ese señor merece todo el respeto de toda esta generación por el papel que jugó. En un momento clave, cuando muchos hombres se escondieron debajo de la cama o se fueron para el campo, él se quedó dirigiendo. Así que mi respeto a tu familia. Francisco Álvarez Martínez, abogado, especializado en derecho procesal. Lo vamos a recibir con un café que nos trae Kenia a esta hora de la mañana. Kenia no me trae el café a mí porque hoy, mañana será, porque yo traía una taza que decía ¿Cómo estás? ¿Usted perdió o usted ganó? Soy agnóstico. Él perdió. Entonces, bueno, nosotros hemos invitado a Francisco Álvarez aquí. Él estuvo en un conversatorio que organizó la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y abordó varios puntos. Quisiéramos comenzar con, para hacer esta primera pregunta, documentarla con una declaración en la sesión que fue la de Alfredo Pacheco en el momento en que se aprobaba la modificación al artículo 11. Alfredo Pacheco, como saben, es presidente de la Cámara de Diputados y hay algunos términos en los que está escrito ese texto que hacías una reflexión. Para que se pueda comprender, vamos a recordar lo que decía de cómo quedaba el texto y entramos entonces con la reflexión de Álvarez. Artículo 11 se plantea, el colega Ramón, esta modificación también fue más o menos consensuada, para que, donde el artículo 11 entrega de información, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, entonces se le añade, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, eso es lo que se le añade, y el artículo sigue diciendo, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que esta requiera relativas al artículo 9 para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Lo que se le añade es una garantía, para que sepan lo que estamos votando, el artículo constitucional, que señala nuestra Constitución, bajo cuáles criterios se protege, que la Constitución lo protege, la intimidad personal y el honor de las personas. Entonces, los que estén de acuerdo, pulsen sí, y los que no estén de acuerdo, pulsen no, por favor. A votación. En otra palabra, esta modificación da más garantía. Vemos, dice, y efectivamente votaron, decía, en un juego de palabras se le añade, no está lo que se le quita, entonces ahí viene la, digamos, el criterio que usted tiene frente a eso. Claro, es muy interesante y la retrospectiva tiene visión 20-20 siempre, porque es fácil, uno ve la cosa cuando ocurrieron de cara al resultado del evento que se está estudiando. Lo que en ese momento parecería ser algo normal en la Cámara, hoy día se demuestra que fue quizás, yo no digo malintencionado, pero sí quizás fue un error de cómo se debe llevar ese tipo de procesos, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, en razón de que pasan tres cosas para mí relevantes. Primero, el contexto es que durante el mes de diciembre se discute una ley, un proyecto de ley, y específicamente un artículo que la Comisión Permanente de las Fuerzas Armadas decidió agregarle y la Cámara aceptarle unas garantías procesales adicionales. Ese artículo 11, según la propuesta de la Comisión del 28 de febrero, termina diciendo, previa autorización del juez. Esa discusión que se tuvo en ese momento en la Cámara, lo que decía era, mira, nosotros, para evitarnos el rejuego de la interpretación posterior, vamos a agregar una garantía previa. Las garantías previas le aseguran al ciudadano que incluso el poder, antes de hacer X o Y, tiene que recibir un OK. Y ese OK no es medalaganario, es luego de comprobar ciertos requisitos. Si tú eliminas eso, nos quedamos con un control posterior. Ese control posterior normalmente sucede después que pasa. Es como poner seguro después que te robaron. Entonces, lo que hace el licenciado Pacheco es que él, volvemos, y ahí faltó el clip inicial, que es cuando el proponente de esa modificación, Ramón Bueno, casi la verbaliza, porque el momento que se ve, cuando él coge su papel y dice que lee de la siguiente manera, Pacheco le dice, aguanta, pásala por secretaría, y luego ocurre eso que vimos en el video, que es, como yo lo veo, Pacheco, parafraseando lo que él entiende, se modifica, y utilizando un calificativo incómodo que es, agrega, se agrega, porque cuando tú oyes, se agrega, y esa es la excusa de los legisladores de la oposición. Es como si fuera un plus, como que le estoy poniendo, lo estoy mejorando. Se entiende que yo tenía algo y le agregué algo. Tú puede estar o no de acuerdo con ese algo, pero tú entiendes que lo que estaba antes se quedó. Entonces, él se agrega, y la parte que él lee, sin especificar que se eliminó ese control previo de autorización judicial, nos deja claro dos cosas. Número uno, que los legisladores de la oposición, lamentablemente, no leyeron, ni exigieron que se leyera el producto de esa modificación, porque si yo tuviera, yo dijera, permiso, pero puede leer el artículo íntegro, como va a quedar en la ley, que es lo que a mí me interesaría. O quizás estaban de acuerdo. No, porque ahí va. Lo bueno de que todo eso siempre quede grabado, que a veces uno no sabe que todas las sesiones se quedan grabadas, todo está grabado, es que uno se da cuenta de que, lamentablemente, el ejercicio en esa sede legislativa normalmente no es tan emocionante como uno ve en los casos puntuales o lo corto que uno ve en las redes sociales. No, no, eso es aburridísimo. Eso era un 29 de diciembre. Ahí, lamentablemente, los legisladores estaban en cualquier otra cosa, y yo pienso que el oficialismo aprovechó ese bajadero anímico de la legislatura para entonces meter lo que yo considero funchivo, porque, volvemos al inicio, si tú vas a leer cómo queda el producto del artículo, consecuencia de la modificación, y tú utilices el calificativo de que se agrega, sin realmente estar especificando que se elimina o se sustituye, y tú, legislador de la oposición, le compras la teoría al presidente de la Cámara, quizá porque tú entiendes que él no va a mutilar un texto producto en consecuencia de... Pero además es que hay un elemento, ellos dicen, esto ha sido consensuado en la comisión, o sea, ese cambio, se supone que los comisionados sabían de todos los partidos. No, y yo diría que también me parece muy interesante, como dice, ha sido más o menos consensuado, o sea, oigan... ¿Cuál es el más... Él no dijo consensuado, dijo más o menos. No, él dice más o menos consensuado, y ahí volvemos a ese ejercicio, yo diría que ya no hemos acostumbrado, habíamos normalizado, de tener una legislación, o una legislatura, o un ejercicio legislativo tan deprimente, o sea, número uno, más o menos consensuado, número dos, no te lees íntegramente el producto del artículo, número tres, todo el mundo lo que se lees. Se agrega y no se agrega. Y lo que quitaron es tan importante, que llamó la atención a toda la comunidad. Señores, se han unido en la misma voz, sectores que nunca coinciden incluso. Y eso le demuestra, no solamente al oficialismo, que al inicio comenzó, pienso yo, que quizás a justificar demasiado el proyecto que ya era ley, sino que también te demuestra que la sociedad civil se mantiene tan pendiente a los cambios, incluso esos cambios que parecerían cosméticos, porque hay mucha gente que sin ser abogado detectó la anomalía. Y esa anomalía también se tradujo en un ardor en las clases sociales. y bueno, antes de pasar a la rematriz, porque es del mismo tema, yo vi a un diputado explicando ese artículo, su modificación. Entonces dice, pero es que dice que es conforme a la Constitución, que es conforme a la ley, que entonces, ¿cuál es el problema? Porque, ok, no dice orden previo de un juez, pero la Constitución lo establece, entonces si dice que es conforme a la Constitución, ¿cuál es el problema que tenemos? Mira, yo, y eso lo hice en un foro que estaba académico, a una persona que me tenía ese mismo comentario, yo le decía, bueno, tú firmarías un contrato de préstamo con un banco que te dijera que los intereses van a ser según la racionalidad del mismo, la razonabilidad del mismo, tú no lo firmarías, porque tú no vas a dejar en manos del banco entender en ese momento lo que es razonable o no, entonces, ¿qué pasa? ¿Tú quieres saber cuántos puntos te cobran? Claro, porque eso es seguridad jurídica, la seguridad jurídica es la razón por la que tú puedes un tribunal sabiendo si tú vas a ganar o vas a perder, o por lo menos con una noción de, entonces, en este caso, nosotros tenemos que evitar caer en esa dialéctica, ¿por qué? Porque, número uno, nosotros vivimos en una época donde lo que estamos buscando es conquistas de derechos constitucionales y procesales, número dos, en esa ley hay una gran debilidad que yo creo que debe ser la que más rápido se debe resolver, que es la falta de definiciones, a veces, cuando ustedes leen una ley, la ley tiene un glosario, tal cosa es tal cosa, equi cosa es equi cosa, la gente a veces piensa que eso es tonto, pero eso son reglas de interpretación, para que si eso llega a un juez, el juez, en lugar de creer por su íntima convicción o que le dé su gana, ya tenga un mandato de la ley, entonces, ¿qué pasa? ¿qué es seguridad nacional? Seguridad nacional, en la década de los 80, en los 60 y ahora, tiene significado diferente, antes se hablaba de comunismo, antes se hablaba de la incidencia social de las protestas, en caso, en la sede universitaria, por ejemplo, aquí hay muchísima gente hoy que cayeron presos hace 30 y 40 años, por decir lo que pensaban, y eso era seguridad nacional, entonces, si tú la ley no dice lo que es seguridad nacional, pero tú dices que el ADNI se encarga de mantener todo dentro de la seguridad nacional, y tuvo un artículo 9 con tantas definiciones ambiguas, como por ejemplo, el tipo de gobierno, claro, todas esas cosas hacen que el ADNI tenga un cheque en blanco para a su gusto interpretar su norma, y que tú te des cuenta cuando ya es muy tarde, porque en este contexto, sin autorización judicial, tú te das cuenta cuando ya el palo te ha dado. Así es. Francisco Álvarez Martínez, abogado especializado en derecho procesal penal, como si fuéramos niños de quinto curso, explicarnos, por favor, la contradicción entre esta ley, los puntos nodales, de esta ley 1-24, que son, que crean la ADNI, que son contrario a cuáles artículos de la Constitución de la República. Es importante entender, la Constitución que tiene el mandato en el artículo 261 me parece de que se cree esta ley, o sea, la ley realmente viene de un clamor constitucional. Lo dijo Abinader ayer, el 2010. Y es así, dice, al final del artículo, dice la coletilla que hay una ley que debe regularla. Hay distintas formas de entender la irregularidad de la norma. Muchos constitucionalistas entienden, por ejemplo, que la norma debió ser aprobada como una ley orgánica y esta ley no fue aprobada de esa forma, número uno. Eso es, digamos, como el cajón en el que se creó la ley. Si una ley debe ser orgánica y no se aprueba como orgánica, se entiende que eventualmente... ¿Por qué tendría que ser orgánica? Esa es la excepción de que la Constitución tiene ese mandato ahí. No es lo mismo yo crear una ley porque la sociedad lo exige a una ley que la Constitución te está diciendo que debe existir. Entonces, cuando la Constitución te manda a crear una ley para que oye cosas, se entiende que esa ley va anclada al mandato constitucional distinto a que si mañana, por ejemplo, el sargazo se vuelve un problema y hay que promover una ley para tratar el sargazo, entonces, es una ley que nace de la necesidad social. Número dos, el elemento de privacidad, de debido proceso, de seguridad jurídica y de legalidad, que son artículos, perdón, que son derechos que se encuentran en la Constitución que a todos nosotros nos asiste y que regulan la creación de leyes, se encuentran de choque cuando hay articulados ambiguos que no te exigen ese cumplimiento. Por ejemplo, yo pienso que el artículo párrafo, el artículo, el párrafo 4 del artículo 11 que es el que dice que se debe respetar la Constitución y todo eso. Es la forma en la que el Tribunal Constitucional pudiera, chocando con esa legislación, decir, no, pero se repeta la Constitución y no es inconstitucional. Pero esa garantía etérea de los mandatos constitucionales, etcétera, 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 se contrapone a un tema que es el principio de legalidad, que es que todo debe estar en la ley. El principio de la legalidad es para el ciudadano yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe y para el poder, para la administración, solamente hace lo que la ley le permite. Si tú tienes una ley que te dice al poder, a la administración, al ADN que puede exigir por ejemplo conectarse a los sistemas de ustedes de telecomunicaciones o a la telefónica. Ya lo dice. Sin la orden de un juez. Sin la orden de un juez y no solamente pedírsela, ellos pueden conectarse y de manera automática recibir esa información. Imagínense eso, que ellos estén conectados a su computadora, a sus celulares y de manera periódica reciben esa información y ahí volvemos. ¿Qué pasa con esa información? Las órdenes judiciales tienen una fecha, te dicen 60 días, 30 días, 15 días para CX o Y. Además de eso, el Ministerio Público, por ejemplo, no puede mantener esa información en sus archivos de manera indiscriminada para siempre. No es posible que luego de que a ti te desnuden a través, por ejemplo, de una interceptación telefónica y encuentren nada, tú tengas tu información bailando todo el tiempo en la calle. Entonces, otro hierro que tiene la norma es que no solamente te permite a la DNI acceder, solicitar o pegarse literalmente a tu sistema de cómputo para recibirla en tiempo real, sino que si tú te rehusas, el artículo 26 te dice que te pueden meter preso, pero ahí voy. La gente dice, sí, pero tú puedes ir al tribunal, sí, pero es muy fácil tú decirle al que no tiene nada que ver que vaya al tribunal a defenderse sin él tener razón de defenderse porque ahí vamos. Ustedes son un medio demasiado respetado y yo sé que si aquí viene una persona de la DNI a buscar que es lo que tú tienen ese papel, ustedes se van a parar y no va a haber forma de que le quiten eso. Entonces, son ustedes los que están llamados a defenderse de ese leviatán del Estado como si fueran la década de los 50 o los 60. Nosotros hoy vivimos una época donde es lo contrario. En todo el mundo, yo no digo ni Latinoamérica, el Estado tiene ahora que recurrir, que recorrer distintos espacios para luego entrarle al ciudadano. para demostrar que va como una razón. Fíjense el Ministerio Público, el Ministerio Público hasta para saber el dinero que tú tienes en una cuenta tiene que ir a donde un juez. Lo que antes se podía obtener de manera diferida. Entonces, nosotros no podemos para esta ley dejar la coherencia legislativa que tenemos como gran conquista durante los últimos 15 años. Sin embargo, Francisco, hay una tendencia hacia el autoritarismo en la región, lo hablábamos antes de entrar al aire. y por eso es que yo pienso que la sociedad dominicana se ha preocupado tanto con esto. ¿Qué pasa? Cuando la región se desestabiliza, como ocurrió en Latinoamérica en los últimos 10 o 15 años, cuando uno ve el resultado de esa falta de control, el daño que se produce en la materia orgánica de la sociedad, que es la clase media y clase media baja, y además de eso, tú le sumas las soluciones radicales que desde fuera aparentan resolver el problema, pero desde dentro las personas que lamentablemente sufren, vamos a decir que los errores que ese tipo de plan de gobierno ejercen. Las víctimas colaterales que a veces son mayores que las... Y que no se ven porque para el derecho, el derecho de una persona vale igual que el de mil. Lo que hay es un tracto en el medio que jurisdiccionalmente a veces cede. Por ejemplo, si yo tengo una casa donde hoy está la autovía del Este y el gobierno dice, Francisco, necesitamos hacer una autovía, discúlpame, tenemos que quitar tu casa de ahí. Eso se puede hacer, pero como con una debida compensación, dígase, el gobierno a mí me protege mis derechos, lo que pasa es que me los sustituye. Pero en ese tipo de esquemas, como lo que estamos viendo en Latinoamérica, donde la sociedad incluso aplaude el abuso de derechos, comienza de manera sutil, lentamente se van creando disposiciones que facilitan el acceso a medidas o a comportamientos autoritarios porque entendemos que ahora no lo vamos a hacer. Pero siempre digo en mis clases que se debe legislar pensando que mañana puede tallar aquel detripador ahí. Tú no puedes tener un cheque en blanco pensando en que todos somos buenos si mañana esa posición la puede ocupar alguien malo. Y lo principal es que esa ley no te dice cuáles son los requisitos para ser director del ADNI, existir ser humano. Ser dominicano. Yo creo que ni eso es. Sí, no lo, bueno, pero tiene una parte que veta al extranjero, incluso para los servicios de inteligencia. Pero, señor director, muy buenos días. Quisiera, sí, quisiera, tenemos, tenemos una, una situación ahí. Quisiera preguntarle una, un aspecto con respecto a esta ley. Se ha planteado y usted lo decía, lo que podría pasar en el tribunal constitucional. Y esta es mi última pregunta porque no quisiera perder la posibilidad de preguntarle sobre unos tweets que usted puso, que pensé en una persona cuando lo puso, pero, ¿cuál es la solución desde su punto de vista? Brevemente. Yo pienso que, honestamente, y yo sé que es una forma pesimista de verla, la ley es tan mala, me parece a mí, que hay que hacer una reforma integral. No es modificar el artículo 11, no es modificar el artículo 26 o 30, hay que estructurar la ley. Es mala. Sí, y hay que hacerla de nuevo. No llevarla al tribunal constitucional como tuviera algún. No, porque eso toma dos o tres años y al final el TC lo que te dice es que lo que tú debes hacer, el TC si tú ganas, lo que te dice es reforma la ley. Y si pierde, no, y si pierde perdiste tres años. Es que si tú tienes un pantalón mal hecho, que tiene un descuadre, el ruedo está mal, la quemallera está mal, el bolsillo está torcido, y tú llevas a arreglar ese pantalón, no hay forma de arreglarlo, mejor que haga el pantalón de nuevo. Y ese pantalón tiene el ruedo en la rodilla, o sea, no hay forma de tú mejorar eso. Si fuera un pantalón, no hay manera de que otros se lo arreglar. Mejor cortarle y hacer un short con eso. Ya, eso no tiene arreglo. Para mí. Ese es mi opinión. También esa ley que está demasiado enredado todo. Entonces, pasamos de la ley y ustedes se van a sorprender. Si ustedes ponen en cualquier buscador, ponen mantequilla, le sale mantequilla evidentemente, pero usted pone mantequilla dominicana, le sale la cara de Wilkin Peguero. Mantequilla. Y yo pensé mantequilla por unos tweets que usted puso. Señor director, vamos a compartir los tweets de Francisco esta mañana que tratan de la estafa y para que él nos diga lo que quiere decir. Aquí está él haciendo y dice, sobre todo, discutió sobre la capacidad de perseguir los esquemas piramidales y que va a tratar de desconstruir brevemente la idea principal para incentivar la discusión académica. Vámonos con el siguiente, que son varias. Bueno, esto lo pusieron que yo tendría que acercarme demasiado, pero usted está aquí y me puede decir. Cuéntenos qué plantea aquí. Claro, nosotros tenemos un problema de legislación en nuestro país. La superintendencia de banco tiene años trabajando, tratando de consensuar una modificación en la línea de evitar este tipo de fraudes. ¿Por qué? Porque nosotros toda la semana vemos como hay personas que pierden su dinero, su dinerito de ahorro de años en un segundo. Todo bajo la idea de ganarse un dinero fácil. Porque yo siempre digo, y esos tuits son consecuencias de una colaboración que yo hice con el Instituto OMG, que luego yo pasé a las aulas, yo siempre digo que el dominicano lamentablemente, a veces por la necesidad, se siente seducido al dinero fácil. En el sentido de, si yo voy y le digo a ustedes, miren, yo tengo un producto pero necesito el capital, te voy a dar un 60% de beneficio en un mes, tú dices, oye, 60%, no hay forma de yo vuelo. Y yo por eso pienso que la primera banderita roja es cuando alguien te ofrece un beneficio que en ningún otro lado del mundo sin tu cenar contraficante te lo va a dar. Ahora bien, dos, ¿puede el Estado hacer algo? No, porque esos esquemas ocurren al margen de la ley, no están siendo regulados porque no se pueden regular y ocurren dentro de subgrupos, normalmente de clase media, baja y baja, donde el Estado no tiene ojos para darse cuenta hasta que ya es muy tarde. Número tres, nuestro código penal no está preparado para enfrentar ese tipo de fraudes porque en teoría puede ser considerado incluso como un mal negocio. Es decir, si yo te digo a ti que me des 100 pesos y que con esos 100 pesos yo voy a hacer algo porque ni siquiera se dice lo que es, sino que se habla de trading, de cosas que son innominadas y que la gente ni entiende qué es lo que está pasando, tú lamentablemente te estás exponiendo a que te vaya mal y que te vaya mal es una realidad del mundo, de la humanidad. Pero además de eso, nosotros tenemos un cuarto escenario que es cómo se enfrenta a eso desde la posibilidad de accionar por el Ministerio Público, que es una de las cosas que se le exige. El Ministerio Público no hace nada, por ahí anda fulano. Siempre hay que entender que así como los fraudes inmobiliarios que también están de moda lamentablemente, el Ministerio Público se activa cuando alguien va donde ellos. El Ministerio Público tiene la gente que quejarse. Y en caso como este donde es un daño privado, o sea, a mí me estafaron, a mí me engañaron. Esa es la persona que tiene que creyarse. Yo tengo que ir al Ministerio Público, que en el caso este famoso de un inmobiliario, ahora no me acuerdo cómo se llamaba hace poco, de un fraude inmobiliario famoso. La inmobiliaria de la Operación Nido. Ajá, de la Operación Nido. Se perdió casi mes y medio la gente en redes sociales. No tenía más tiempo, incluso había gente que iba y lo calificaban como un problema privado, que era... Sí, como que era algo civil. Que era algo civil. Y ese es el problema. En muchos casos así. Sí, y yo, mira, yo hice un tuit sobre ese tema donde yo decía que en algún momento ya como un... buscar la solución desde el punto de vista del Estado, agarrar instituciones, por ejemplo, como Proconsumidor y crear un departamento sencillamente orientado a eso, a que la gente pueda llamar y pueda transaccionar con algún tipo de acompañamiento porque la tecnología, la dialéctica y la venta cosmética en los medios de ese tipo de cosas, de ese tipo de esquemas, se come a la persona que tiene algún tipo de necesidad. Cuando uno ve cómo esa persona se presentan que tú lo ves un lunes en la playa trabajando con una pantalla que parece que está dañada con unos numeritos, cualquiera dice ¡Wow! Eso es lo que yo quiero. Mantequilla le dijo al superintendente de banco que él le iba a enseñar su mano. Sí, eso y no, la fórmula. Y a nosotros y la fórmula. Y había gente que nos insultaron. Entonces, cuando uno se da cuando uno se da cuenta del daño que eso le hace porque ahí hay 200 mil personas que perdieron todo su dinero pidiéndole al presidente o le va a venir a ver que haga algo cuando el presidente no puede hacer algo. Porque lamentablemente el Estado no está llamado tampoco a subsanar esa debilidad del sistema. Se habló en un momento de crear otra ley. Habría que crear otra ley. Yo pienso que hay que crear una ley especial que modifique el código penal y agregue esas disposiciones. ¿Por qué? Porque el código penal que se ha conocido, se depositó hace poco de nuevo, que no hemos logrado sacar del Congreso, tiene disposiciones que permiten atacar ese tipo de fraudes, pero todavía no está vigente. yo pienso que debemos por lo menos para ese tipo de casos, vamos a volarnos la discusión del código penal completo y vamos a meter una disposición especial que sencillamente agregue eso, como dice Pacheco, que agregue eso. Entonces, si agregamos eso, logramos subsanar el problema que la sociedad tiene ahora de enfrentar esos esquemas piramidales que lo son desde el punto de vista práctico con los traders y toda esa gente que se vende como grande exitoso sin tener algo concreto que tú, esa es la nueva forma de tú ver la, bueno, iba a decir una marca, ya bueno, el tema es que uno no puede caer en eso porque la tecnología hace que el engaño sea más fácil y la ley se ha quedado en 1844. Entonces, mi recomendación es promover una ley especial que agregue ese tipo penal como está en el proyecto de código y la discusión del código que no sabemos cuándo se va a acabar y es muy necesario que se acabe pronto, entonces se deje para después. Pero yo creo que la enseñanza principal o el consejo principal aquí es si es demasiado bueno, póngase chivo. Y la superintendencia de banco tiene un departamento de asistencia que tú llamas, se llama Pro Usuario y te atienden con cualquier cosa. Ojalá la gente llamara siempre en el programa. Lo que pasa es que hay gente que está enferma de codicia y no importa y aquí le crearon un merengue a Telefree. Hay un merengue, usted busca Telefree, merengue y hay un merengue a Telefree. Hay gente que cree, usted recuerda cuando le convertían, le están vendiendo un lingote de oro. Un pedazo de hierro pintado de oro. Y lo grande que después van a la fiscalía. Yo supe que hubo un periodista que compró un lingote. En el nacional. ¿El fuiste tú que me hiciste ese cuento? Sí, 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 en el nacional. ¿Quién está vivo? Déjalo así. Fue un hermano que me lo dijo, yo no sé, de eso. Ya no está en el nacional, pero un periodista nacional sí. Y él creía que había engañado al haitiano, era un haitiano. Yo vengo a un digote a mi la ola. Yo no sé cuánto vale eso. Y le quito los cuatro. Lo engañó. No era de lo de chocolate. Cuando lo guayó era cobre. Francisco, gracias por estar esta mañana. Francisco Álvarez Martínez, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar contigo. Y bueno, ya saben, yo creo que el mensaje fundamental es que ese pantalón no tiene arreglo. No se le coge el ruido. Eso no tiene arreglo. Hay que volver a hacerlo. Compre nuevas telas y a trabajar juntos. Gracias por estar esta mañana. Gracias, Pony. Cuando regresemos a la pausa tenemos una historia de un hombre. Es una historia muy triste, pero que puede pasar, los accidentes acá, el manejo también de los derechos de los que hablaba Francisco. Frente, por ejemplo, a un bien inmobiliario que falla de la forma que falló. Esta no fue una estafa. Esto fue que hubo una explosión. Una tragedia. Una tragedia donde perdió parte de su familia. Sobreviviente de esa tragedia hoy nos acompaña desde Estados Unidos donde se encuentra recibiendo todavía asistencia médica. Vamos a conversar de esto cuando regresemos de la pausa. ¡Gracias!